Hola de nuevo a todas y todos. En este vídeo veremos qué es Packages y cómo utilizarlo. Recuerden que este vídeo hace parte del curso de gestión de dependencias con Composer. Packages es un repositorio de PHP en el cual se encuentran alojados todos estos proyectos. Para iniciar vamos a dirigirnos a Packages.org y vamos a realizar la búsqueda del framework Laravel. El primer resultado nos aparecerá el framework mismo y al ingresar nos aparecerá el nombre del autor, el nombre del paquete, una breve descripción y un comando para realizar la instalación. De igual manera nos aparecerá una URL en donde se encuentra alojado el código, la cantidad de instalaciones que se han realizado el mismo, las dependencias internas del proyecto, algunos problemas que se sugieren solucionar, la cantidad de estrellas que se han dado a este repositorio y qué tipo de repositorio es. También vamos a encontrar su última versión estable, la fecha de publicación de esta versión, algunas versiones anteriores y versiones futuras, su librería requeridas, su tipo de licencia y algunas etiquetas adicionales. También vamos a encontrar una descripción detallada del proyecto y si nos dirigimos directamente a la ubicación del código, vamos a encontrar una información muy similar, vamos a encontrar la página oficial de este proyecto, algunas etiquetas adicionales, su última versión estable, las personas que contribuyen en este proyecto, los lenguajes utilizados y la misma descripción que vimos anteriormente. En la parte superior también vamos a encontrar la cantidad de estrellas que se ha realizado este proyecto y los forques se han realizado el mismo. Esta información corresponde con la que vimos anteriormente en esta sección. Vamos a ver otra de las maneras en las que podemos utilizar Laravel y para ello vamos a colocar Installer en la búsqueda. Vamos a ingresar al segundo resultado y nos aparecerá de nuevo el autor, y el nombre del proyecto. Al ser un tipo diferente de repositorio el comando va a cambiar, sin embargo también vamos a tener la url del código, la cantidad de instalaciones, sus dependencias y sus calificaciones. Al ser un proyecto diferente de este autor su último versión estable también va a cambiar y encontraremos una descripción más acorde con este proyecto. Ahora vamos a realizar la búsqueda de CoinError en su versión 4 y según la documentación de este framework para realizar la instalación utilizaríamos este proyecto. Nos aparece el autor, el nombre de este proyecto, su comando de instalación, la url en donde se encuentra su código y nuevamente nos dice que es de tipo proyecto. En la parte inferior vamos a encontrar una información más detallada y a continuación vamos a realizar la búsqueda de una librería. En este resultado vamos a encontrar el lenguaje en el que está desarrollado, la cantidad de descargas o instalaciones y el número de estrellas de cada uno de los paquetes. También nos permite realizar un filtrado a través del tipo de paquete o eliminar la selección. En la parte inferior también podemos filtrar a través de sus tags, sin embargo este filtrado permite varias selecciones. Para limpiar la selección actual podemos hacer clic sobre este botón. Sin embargo en los primeros resultados podemos ver tres de los gestores de paquetes más reconocidos como son Tweak, Smarty o Mustache. En mi caso voy a seleccionar a Tweak y vamos a encontrar el comando para la instalación de este paquete. En la parte inferior vamos a encontrar una información muy reducida de este paquete, sin embargo al dirigirnos a su código podemos ver que este paquete hace parte del framework de Symfony. Dentro de la url oficial de este paquete vamos a encontrar una información detallada de cómo utilizar este paquete, sin embargo en el próximo vídeo veremos cómo podemos utilizar este u otros paquetes que encontramos en Packages.org. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como imgildep y en Github como Manuel Gil. Les agradezco por ver este vídeo, estar atento a leer cualquier comentario que deseen dejarme. Recuerden darle me gusta, compartir y suscribirse si aún no se han suscrito. No siendo más, nos vemos en el próximo vídeo.